Luego de trascender que regidores del Ayuntamiento de Matehuala han presentado copias de justificantes y sin anexos que comprueben sus ausencias en sesiones de Cabildo, el presidente municipal Iván Estrada Guzmán comentó al respecto. La verdad, pues mira, cada quien es dueño de sus acciones, desgraciadamente o afortunadamente yo soy el único que no puedo faltar, que soy funcionario 24-7 y pues bueno, ellos sabrán y ellos representan un sector de la población y ellos son quienes tienen que dar la cara a la población. Yo imagino que para eso los eligió un sector del pueblo, para ver por los intereses del pueblo. Al no ir a estos eventos, al no estar en esos eventos, pues a quien están faltando el respeto es a la gente que les dio la confianza. El edil municipal se pronunció a favor de que se rebaje el sueldo a regidores que no cumplen con sus labores. Acuérdense que las primeras sesiones yo fui el que regresó el pago después de tres años o de varios años que supuestamente entre comillas eran de honoríficos. Ahorita yo fui el que les regresó, yo soy el que digo que el que trabaja tiene derecho a recibir un sueldo. Entonces ellos también no trabajan, no tienen por qué recibir un sueldo. Para el presidente municipal algunos regidores son irresponsables, pues solamente asisten al cabildo a votar en contra, sin conocer los temas. Nunca los ves en presidencia viendo las necesidades, atendiendo a la gente, la gente que les dio la confianza. Nada más van a hacer polémica, piensan que ser oposición es levantar la mano y todo, decir que no. O sea, hay oposición, pero una oposición que realmente fundamente sus decisiones. Créeme que este país y Matagüedra no estuvieran así como están. Jesús Valencia, corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.